Hola chiquillos, mi nombre es Carlitos Villalancarias, te damos la cordial bienvenida al capítulo número 14 de SEC, sábado en casa, primer semestre de 2023, adivine chiquillos ya estamos en la recta final de la webserie, pero el próximo capítulo es el último, bueno aquí comienza un nuevo capítulo de SEC, sábado en casa, primer semestre de 2023, ahora ahora vamos a limpiar el pipí del perro listo, hemos limpiado, o si no, se le puede levantar mi papá bacán aquí están los perros el doki, esta no sé, y la otra es la alba ella es alba hola hola bacán la alba este es el loki anda más tranquilo que nunca es el loki el 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 Aquí están las cosas de mi papá, como el parlante y el cargador, que está desenchufado. También está el tarrito, están las pinturas, todo. Me encantó. Aquí están los dos pañitos. Estos dos pañitos son para la cocina. ¿Cuál prefiere? ¿Con dibujo o sin dibujo? En la izquierda con dibujo y a la derecha sin dibujo. Es un dibujo de verdura. Contiene lechuga, tomate y otros. Y el otro es un paño escocés. Que tiene varios colores. De azules. ¿Elegiste? Aquí está el cuarto. El cuarto de cosas de mi papá. Está incluyendo la bicicleta de la Carla. De mi hermana Carla. Y es la entrada del cuarto. Amaneció nuboso. Para hoy, sábado primero de julio, la dirección meteorológica de Chile se pronostica cielos con nubosidad parcial, con temperaturas entre 3 grados de mínima y la máxima de 24 grados. Y ahora vamos a tomar el remedio. Vamos a tomar el cuarto. Bacán. Bacán. Y ahora formamos las palabras. Significa cantante mexicano y cantante español. Repito una vez más. Cantante mexicano y cantante español. Donde cantaba contigo a la distancia o no sé tú. Y el otro como te amaré, voy a ganar o si tú no vuelves. Piénsate. Aquí están los huevos. Estos huevos. Estos huevos. Estos huevos son para comer. Revuelto, frito o a la copa o duro. Estos huevos. Estos huevos. Estos huevos. Y ahora, el momento de la suma. ¿Cuánto es la suma de 3.859 más 8.341? Repito una vez más la suma de 3.859 más 8.341. Pensate. Y ahora, ¿cuál postre te gusta? Pero no son manjarates, sino nuevos postres que inventaron. ¿Lukumate o Blanjarate? Repito una vez más, ¿cuál postre te gusta? ¿Lukumate o Blanjarate? ¿Elegiste? Y ahora es el momento de la resta. ¿Cuánto es la resta de 5.288 menos 4.153? Repito una vez más. La resta de 5.888 menos 4.153. ¿Pensaste? Y finalmente les presento mi café y mi té. ¿Qué sirve para tomar desayuno o para tomar once? Estos productos son buenos. El Nescafé Tradición es un café bueno. Y el té Mildred Tea también. Es 100% Sailan. Con sabor, con sobre hermético. Me encantó. Estos productos son para las bebidas calientes para este invierno 2023. Pero antes de despedir del capítulo número 14 de SEC, sábado en casa, primer semestre de 2023. Te mandamos un cordial saludo a... AmigonautsFan234. Fanny Valentine. Pablo Chan. Gary Dean Fans. Antonio Vega Mankelef. Uncle Pants. Bici. Zanik. Juan Cisternas. Sergio Dagoberto Medina Santos. SMM. Alex Arban. María Cecilia Castillo. Cruzado Bicampeón. Priscila Andrea Iriarte Bermar. Tormenta Samurai. Daniel Jiménez Guerrero. Ryniki. Tomás Blanche. Víctor Contreras. Carolina Esparza Doloso. Jerko Pradena González. Luis Miguel Suárez Barrios. Gillo Muñoz. Y Solo Shorts. Por mi parte se despide del capítulo y lo volveremos a encontrarnos el próximo capítulo. Será último capítulo. No se desuscriben al canal. Porque el próximo sábado el último capítulo. Bacán. Bye.